La mayoría de los que están en este gobierno durante hasta diciembre del año pasado se cansaron de decir que el gobierno nacional mentía con el INDEC entre otras cosas y la verdad tenían razón pero yo lo que espero es que si alguien dice que el otro miente los que vienen o los que expresan que dicen o denuncian que los otros mienten no vuelvan a mentir y en este caso el gobierno nacional nos volvió a mentir porque a fines de marzo hizo una conferencia de prensa encabezada por Aranguren, el ministro de energía para decir que iba a aumentar las tarifas pero dijo se va a aumentar las tarifas hasta el 300% en el gas y ya han llegado tarifas con aumentos que van entre el 700 y el 1000% entonces yo acepto que me digan que hay que sincerar la tarifa acepto porque son decisiones políticas de que sea en vez de dos o tres veces sea de una vez yo no estoy de acuerdo pero lo acepto porque es una decisión política lo que no acepto es que me sigan mintiendo estoy cansado de que me sigan mintiendo y si dijeron que venía un nuevo gobierno para cambiar la verdad que no está demostrando que estemos cambiando absolutamente nada yo digo me siento y me pongo muy mal cuando siento este tipo de cosas porque siento que es lo mismo que no cambió nada además como dijo Das Neves hoy ¿quién sacó las cuentas para decir que era necesario que paguemos casi un 1000% de aumento y después de golpe dice no, no, lo suspendemos ponemos hasta 400% y listo y el otro porcentaje es como si debes 50 lucas y te dicen bueno, no, no me pagué 50 pagame 20 ¿quién sacó los números? y el otro tema es que el gobierno nacional demostró que no conoce el país indudablemente demostró que no conoce el país porque tomó la decisión de ponerle límite a las tarifas de gas de hasta el 400% a todas las provincias de la Patagonia y a la provincia de la Pampa digamos Realicó que está pegadito a Córdoba Realicó que está pegadito a Córdoba tiene beneficios impositivos beneficios para el pago del gas que no lo tiene Bahía Blanca eso es desconocer en el país hay que darle un GPS a estos muchachos desconocen el país háganlo con un paralelo muchachos entiendan que la situación climática del país y del mundo tiene que ver con los paralelos háganlo del paralelo 38 para abajo o del paralelo que quieran de ahí para abajo todas las ciudades que estén de ahí para abajo van a pagar determinados pero ¿cómo van a poner la provincia de la Pampa localidades como no sé dije Realicó porque es la que más cerca de la Pampa está Rancul esto no se entiende uno espera que alguien tenga relación con lo que pasa digamos nosotros tenemos mucho más parecido con Trelew que Realicó con Trelew que Santa Rosa con Trelew miren las temperaturas yo los invito a que miren las temperaturas de Santa Rosa y de Bahía Blanca y van a ver siempre que Santa Rosa tiene más temperaturas que Bahía Blanca y es lógico ¿se entiende? entonces digo ¿por qué se dan estas situaciones? esto es porque no hay un desconocimiento es decir tomamos la provincia de la Pampa y hacemos la provincia de la Pampa tomen todas las ciudades que estén de ahí del paralelo para abajo y listo uno se embronca pero la verdad que no deja de embroncarse porque en realidad lo que ve es que no hay un conocimiento real de lo que está sucediendo en la Argentina a nivel local sigue la preocupación por la desaparición de esta chica Micaela Micaela Ortega esta joven que desapareció el 23 de abril de su hogar está siendo intensamente buscada ya lo dijimos la semana pasada está muy desorientada la policía está desorientado el fiscal el fiscal ha viajado a algunos lugares del interior por algunos llamados missing children pero no han logrado localizarla temen lo peor hay que ser sinceros temen lo peor o está en una red de trata o puede estar desaparecida o puede estar cautiva pero temen que algo malo pueda haber sucedido de hecho voy a ser claro la intervención de prefectura no es para buscarla en tierra la intervención de prefectura es para buscarla en la ría para saber si hay algún indicio de la nena están absolutamente desesperados desesperados el padre criticó muy duramente al secretario de seguridad de la comuna bahía en C. Álvarez Porte por las declaraciones yo creo que fueron no sé si llamarle infantiles pero por lo menos las declaraciones si no fueron infantiles fueron desafortunadas cuando dijo que en Bahía Blanca había aumentado el delito porque en realidad los policías se ocupaban de buscar a Micaela la verdad me parece que hay un desconocimiento pleno de lo que debe ser la policía o de los trabajos que debe realizar la policía pero bueno no sé si no 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 Gracias.